Na, su, su, na. Enrola, que esa sucia lo entrega sola, mírala que lole, lula, ya le subió en la Coca-Cola, tú te asalva, güey de carambola. Que esa sucia lo entrega sola, mírala que lole, lula, ya le subió en la Coca-Cola, tú te asalva, güey de carambola. Llegué, le llegué, le llegué, le llegué, ¿dónde están? Yo no vino al pelo, traje la verde, despiste el pan No la mencionan, pero se llenan Pegaron los discos, pero no se buscan Siento la papa, si quieres que te entregues Cero bocineos, quiero, quiero que le lleguen Insiste mucho el bulto, me frenate en un Mercedes ¿Cómo así? Que pa' la cabaña tú no tienes Enrola, que esa sucia lo entrega sola Mírala que lo de Lola, ella le subió en la Coca-Cola Tú teme a salvar, güey de carambola Que esa sucia lo entrega sola Mírala que lo de Lola, ella le subió en la Coca-Cola Tú teme a salvar, güey de carambola Ella nace la tela sola Ella nace la tela sola Ella nace la tela sola Entregalo tú, o si no te hago que pude Y el truquita pa' la cita, no le toca a Malibu No vengas con tu pantalla, yo soy más malo que tú Yo te doy cero y flaquita, no brego con Majibu Ay, sí, qué espíritu, diablo, qué lindo culito Tú marido, un venadito, si parece a dos visitos Te tomo como un delito, alguien en la casa de caquito Enrola, que esa sucia lo entrega sola Mírala que lo de Lola Ella le subió en la Coca-Cola Tú teme a salvar, güey de carambola Que esa sucia lo entrega sola Mírala que lo de Lola Ella le subió en la Coca-Cola Tú teme a salvar, güey de carambola Ella nace la tela sola Ella nace la tela sola Tec, te aga, 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 naa, su Su, naa